¿Qué es la enfermedad de Huntington? Como os explicaba en la lección anterior, hay muchas enfermedades raras que presentan una alta heterogeneidad genética. En contraste con esto, la enfermedad de Huntington es puramente monogénica y esto tiene dos ventajas fundamentales. Por un lado, permite modelizar y por otro lado, permite buscar genes que aunque no son causantes de la enfermedad, pueden contribuir a la progresión de esta. Es lo que llamamos modificadores genéticos. La enfermedad de Huntington es una enfermedad neurodegenerativa, hereditaria y monogénica, como hemos dicho, y dominante. La mutación consiste en una expansión de tripletes TAG que se codifica en el gen HTT que codifica para la Huntingtina. Cuando los pacientes tienen 35 o más de estos tripletes, esto codifica un tándem de glutaminas que confiere una capacidad tóxica a la proteína y hace que diversos tipos neuronales se vean afectados, lo cual conlleva una pérdida de función neuronal, eventualmente la muerte y luego en los pacientes movimientos involuntarios, que es la típica Corea de Huntington, deterioro cognitivo y trastornos psiquiátricos. El hecho de que sea monogénica y dominante, como he dicho, permite que podamos coger las mutaciones que tienen los pacientes e introducirlas en diferentes animales modelo, y esto es lo que se llama modelizar. Podemos emular lo que ocurre en un paciente en un animal. Huntington, como se ha dicho, es una enfermedad rara, de poca prevalencia, pero se puede utilizar para modelizar enfermedades neurodegenerativas que son de alta prevalencia, como Parkinson y Alzheimer, ya que todas ellas comparten rasgos comunes. Por ejemplo, todas ellas presentan agregados proteicos, como en Huntington, y todas las rutas de limpieza de estos agregados son compartidas en todas las enfermedades, y los componentes de estas rutas pueden ser potenciales dianas terapéuticas para atacar a todas ellas. En esta gráfica se dispone la edad de inicio de la enfermedad respecto al número de repeticiones CAG que está en la mutación de los pacientes. Como se puede ver, hay una relación inversamente proporcional entre el número de tripletes CAG y el inicio de la enfermedad. Sin embargo, entre la gente que tiene entre 40 y 50 tripletes, se puede ver que hay una dispersión muy grande de la edad de inicio, nosotros y muchos otros investigadores piensan que esto es debido a los modificadores genéticos. ¿Qué hacemos para buscar estos modificadores genéticos? Nosotros en el laboratorio utilizamos un invertebrado organismo modelo muy clásico que se llama Cenoraptitis elegans. Son gusanos nematodos y tienen un ciclo de vida muy corto y además son transparentes por lo que son muy fáciles de analizar. A estos animales se les puede hacer una mutagénesis química con lo que se les produce una mutación al azar si tienes suerte en uno de estos modificadores que produce un fenotipo diferente que es posible aislar y manipular de forma genética. Una parte importante de este trabajo es que el fragmento de la jantintina mutante es aislable de la jantintina total y esto se puede expresar en estos animales y emula muchos de los fenotipos que tienen los pacientes. Nosotros utilizamos unos gusanos que tienen este fragmento de la jantintina mutante fusionado a una proteína verde fluorescente que nos permite seguir la evolución del gusano a lo largo de su vida y ver cómo se producen agregados. Los agregados de jantintina no son visibles en el microscopio pero esto acaba convirtiéndose en cuerpos de inclusión que son macroscópicos y son visibles en un microscopio de fluorescencia, un esteroscopio. En este caso de aquí presentamos un supresor de genes que encontramos en un screening de mutagenesis y como se puede ver el supresor tiene mucho menos cuerpos de inclusión que la cepa salvaje. Una vez aislamos uno de estos genes modificadores tenemos que caracterizarlo y validarlo y averiguar si es una molécula susceptible de ser cuya actividad es susceptible de ser alterada por drogas o fármacos. Si esto es así entonces no podemos trasladar esto directamente a humanos porque los gusanos están evolutivamente muy distantes. Entonces lo que tenemos que hacer es validar nuestros resultados en células in vitro de ratón modelo de Huntington y en ellas podemos emular todo lo que hemos hecho en gusanos, producir RNA interferencia para silenciar o proporcionar fármacos para activar o inhibir. Luego además esto hay que testarlo en un modelo in vivo de ratones y si todo funciona bien y la diana terapéutica es interesante llevarlo a ensayos clínicos con pacientes de la enfermedad de Huntington. Y el mensaje que quizá os podéis llevar a casa es que la enfermedad de Huntington es una enfermedad neurodegenerativa rara pero con la cual se puede modelizar e investigar un rango muy amplio de otras enfermedades raras de alta prevalencia como son Parkinson y Alzheimer. y muchas gracias por todo.